Prepara los papeles y pinturas y únete a nuestros participantes, porque te espera un nuevo desafío explosivo. Quien dibuja mejor recibirá un premio. ¿Listo para competir? ¡Alto! No veo nada. ¡Qué pesada lata de Pringles! ¡Vaya! ¡Me encantan los Pringles! ¡Es una lata enorme! Las papas fritas no solo son grandes, sino también sabrosas. Así que empiecen. Tengo que ganar esta ronda. Voy a delinear el círculo con una lata de Pringles. ¡Y listo! Pero primero voy a probar. Son realmente deliciosas. No debo demorarme mucho. Tengo talento. Dibujaré la copia perfecta yo sola. Este será mi mejor trabajo. Yo también quiero ganar. ¡Me encantan esos Pringles! Y si dibujas con el corazón, definitivamente ganarás. Se ve muy parecido. ¡Vaya! ¡Comparte! ¡De ninguna manera! ¡Son mías! Oye, qué malvada. Solo quiero comer patatas fritas favoritas. Tengo una idea. Ahora vuelvo. ¡Qué cansado estoy! Mientras él duerme, nadie me molestará. Vamos, está muy alta. ¿Qué hago? Oye, ¿me prestas escalera? ¡Oye, no! ¡Devuélvela! ¡Cuidado! Ahora lo principal es no despertarlo. Nada me detendrá ahora. Mis patatas fritas favoritas voy hacia ustedes. ¿Qué? ¿De dónde viene ese ruido? Alguien está robando a los Pringles. Eso va contra las reglas. Oh, hola. Tú lo pediste. ¡Sal de aquí! ¿Todavía están aquí? ¿Qué pasa con tu cabello? Oh, solo son patatas fritas. Bueno, mientras lo haces, yo ya terminé mi dibujo. Y no se distingue del original. Se acabó el tiempo. Muéstrame sus trabajos. Oh, sí, un segundo. Pinté en un estilo minimalista. Arte sin detalles. Ese dibujo está horrible. ¿Qué tal el mío? Vaya, me gusta. Aunque, espera. Hiciste trampa. No es tu dibujo, es una lata vacía. No voy a dejar que hagan trampa en mi desafío. Chicas, no se enojen. Sé que voy a ganar. Buen trabajo. Aquí tienes tu premio. Sí, ahí voy. Es todo tuyo. Alto, no puedo alcanzarlas. Oiga, está vacío. No te preocupes, Julia. Comí por ti. Vivian, rompiste las reglas otra vez. Les presento su nuevo premio. Un batido enorme, delicioso y frío. Ay, ya, ya quiero probarlo. Primero dibujen. Empiecen. Pude ganar la otra ronda, así que puedo ganar esta. Es fácil. A verle el dibujo de las chicas. Julia, no quiero molestarte, pero en esta ronda el premio será mío. Vaya, me estoy superando a mí misma. Queda por añadir un par de detalles y mi dibujo está listo. No puedo hacer nada, pero realmente quiero ese batido. Vaya, las chicas tienen dibujos geniales. ¿Por qué necesito tantos lápices si el color correcto todavía no está ahí? Me imagino bebiendo ese batido con crema. Oye, Julia, ¿estás bien? Oh, qué extraño sabor. Son lápices. Tengo una idea. Mientras las chicas están ocupadas, probaré un poco de nuestro premio. Este es mi mejor trabajo. ¿Qué es ese sonido? ¿De dónde viene este tubo? ¡Qué delicioso! Julia está haciendo trampa. Sé cómo darle una lección. Probará salsa picante. Julia, espero que te guste. No voy a dejar que hagan trampas en mi desafío. ¡Ah, qué picante! ¡Me quemo! ¡Ayuda! Oye, no arruines nuestros dibujos. Te lo mereces. Ya estoy bien. ¡Oh, no! ¡Mi dibujo! Con este trabajo perderé. No tengo tiempo. No puedo hacer nada. Vaya, el dibujo de Emma es genial. Voy a añadir un poco más de rosa. ¡Bingo! Tengo que eliminar la competencia. Tengo una idea. Emma, mira lo horrible que es el dibujo de Julia. Julia, esta vez perderás. Y no conseguirás el cóctel. No debes reírte de las desgracias de los demás. ¿Lápices? Ahora prepárense. Listo. Ahora Emma no podrá dibujar. Solo quiero terminar su trabajo. ¿Qué? ¿Qué pasa con los lápices? ¿Qué? Mi plan funcionó. ¿Ahora qué hago? Tengo una idea. Qué bueno que tengas sacapuntas. Ahora voy a poner todos los lápices en orden rápidamente. Así está mejor. Vaya, no está mal. ¡Alto! Muéstrenme sus trabajos. Mi trabajo está un poco quemado. Julia, es tu peor trabajo. Lo siento. No, vamos. No es tan malo. ¿Qué tal mi dibujo? Vaya, se ve muy bonito. Veamos qué tiene Vivian. Puse toda mi alma en este dibujo. No, es horrible. ¿Qué? ¿Quién podría dibujar mejor? Emma, tu trabajo está perfecto. Sí, soy tan feliz. Huele delicioso. Aquí tienes tu premio. Vaya, muchas gracias. Déjame probar. No. Delicioso. ¿Saben guardar secretos? Tengo una verdadera máquina del tiempo. ¿Y qué puede hacer? Ella lo sabe todo. Por ejemplo, tomamos una manzana, muy sabrosa. ¿Y ahora qué? Miren, retrocedo el tiempo y la manzana vuelve a estar entera. ¡Vaya! ¡Increíble! Eso no es todo. Miren esto. Hagamos clic en pausa y la manzana se queda flotando en el aire. ¡Guau! ¡Es un milagro! No es un milagro. Es progreso científico. Vale la pena competir por este premio. ¿Están listas? ¡Empiecen! ¡Guau! ¿Por qué pintar un mando a distancia que controle el tiempo si puedo robarlo? ¡Eso es! Oye, ¿me prestaste control remoto? Sí, lo tengo. Solo queda reemplazar uno por el otro. ¿Dónde estabas? Salí un rato. Está bien. ¿Y cómo se usa? ¡Vaya, dulces! Este botón es para mí. ¡Oh, lo logré! Ahora puedo hacer tantos dulces como quiera. ¡Más dulces, más! Casi he terminado. Este es un paraíso. Que todos sigan pintando y yo comeré dulces. Estoy cansada de dibujar. No puedo hacer nada. ¡Listo! No voy a dibujar esto. Tengo una idea. Mientras las chicas están ocupadas, voy a mirar el control remoto y lo pausaré. ¡El plan perfecto! ¿Qué pasó? Debía detenerse el tiempo y arruinar sus dibujos. ¿No funcionó? Me encanta cuando todo el mundo está ocupado. ¿Qué? Este no es el control remoto. ¿Alguien lo robó? ¡Otra vez Julia! ¡Mi paciencia se acabó! ¡Oh, no! ¡Listo! ¡Vuelve a su lugar! ¡Terminen! Sí, tengo que terminar el último botón. Esta vez ganaré y tendré el control remoto. Se acabó el tiempo. Deténganse. ¿Qué? ¿Ya? Sí, muestren sus trabajos. No pude dibujar nada. No esperaba otra cosa de ti. Pero tengo dulces. Arruiné un poco mi dibujo. Es un buen trabajo, pero no está perfecto. Me esforcé tanto. ¿Qué dice de mi dibujo? ¡Perfecto! ¡Ganaste! Sí, estoy tan contenta. Aquí tienes tu premio. Gracias. Lo tomaré prestado. No, dámelo a mí. Yo lo gané. ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? Me ha caído el mando. Parece que mi control remoto se ha roto. ¿Dónde estamos? Parece el pasado. Definitivamente estamos en el pasado. ¡Oh, no! Yo abriré primero la caja fuerte. Porque mi cara sonriente indica que tengo algo delicioso. ¡Genial! Son Bopit. Son muy divertidos. Pero algo está mal. Huelen muy bien. Son comestibles. ¡Increíble! Muy sabroso. Puedo comer y jugar a la vez. Estoy tan contenta. Ahora voy a comerlos todos a la vez. ¡Qué suerte que tengo! Oye, ¿por qué no compartes con nosotras? Al menos un poco. Ni lo piensen. Tienen sus propias cajas. Como sea. Voy a ver lo que me tocó. ¡Oh, no! ¡Qué asco! Son gusanos. ¿Cómo se supone que voy a comer esto? Sáquenlos de mí. Oye, ahora estoy completamente llena de gusanos. No te preocupes. Lo limpiaré ahora. ¡Oh, por fin! Solo queda uno en tu boca. Esto es asqueroso. ¡Oh, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya basta! ¡Oh, eso estuvo cerca! Sí, solo que ahora tengo los labios hinchados. ¿Quieres probarlo tú también? ¡Oh, no! Esto es terrible. ¿Cómo pudiste? Vamos, solo es una broma. Ahora es tu turno. Vaya, ¿qué es esto? Es una pócima extraña. Parece que es mágica. Hora de probarla. No siento nada. Aunque, esperen. ¿Qué está pasando? ¡Hola! Ahora soy muy pequeña. ¡Oh, qué hermosa! Ven aquí. Te ves tan genial. Oigan, no me toquen. Miren esto. Puedo saltar en el popit. Es muy divertido. ¡Qué bonita! Quiero tocarte. Aléjate de mí. Ay, me mordió. Y ya sé cómo voy a vengarme. Vamos a ver cómo te enfrentas a este gusano enorme. ¡Fight! ¡Por supuesto que puedo hacerlo! Ven aquí, gusano. Oh, eso dolió. Toma esto. ¡Eso es, Julia! ¡Y listo! Lo he derrotado. ¡Muy bien! Por fin he vuelto a la normalidad. Esta vez yo empiezo. Me pregunto si hay algo delicioso. ¡Qué extraño! ¡Es carne cruda! ¿Cómo se supone que debo comerla? Bueno, así son las reglas, así que no tienes opción. Esto es asqueroso. Está bien, puedo hacerlo. Incluso se ve muy mal. Ya no puedo más. Lo siento, pero tienes que terminarlo. ¡Oh, no! Creo que me excedí demasiado. Rompí el plato. Está bien, aquí vamos. Eso fue terrible. Asqueroso. Tal como lo imaginé. Ahora yo. Hay algo mágico esperándome en esta caja. Me pregunto qué es. Vaya, es una varita mágica. Nunca había visto una así. ¿Pero qué debo hacer con ella? Salvajita, ahí veremos qué hace. Oh, no. Ten cuidado. Casi quemas mi polo. Lo siento, es demasiado peligrosa. Casi quemo mi cabello. Está bien, dejémosla a un lado. Y por mientras voy a abrir mi caja. ¡Helado! ¡Fantástico! Y es un cubo entero. Tenemos suficiente para todas. Claro que no, aléjense. Voy a comerlo yo sola. Si tan solo pudiera usar esta cuchara. Miren, se dobló. Este es el tamaño que necesito. ¡Guau! Miren esto. Ahora parece una paleta. Déjame probar un poco. Está siendo frío, ¿verdad? Creo que Vivian está congelada. Ahora parece una bola de hielo. ¿Qué hacemos? Nuestra varita podrá salvarla. Me siento mucho mejor, gracias. Oh, no. Creo que algo se está quemando. ¡Es mi cabello! ¡Fantástico! Puedo cocinar el pedazo de carne. Así será más sabroso. ¡Gracias! ¡No, no, no! ¿Qué pasa con ti? Esta vez tengo algo delicioso. Vaya, es un batido sabor a sneakers. Me encanta. Solo que no sale nada. Porque no abriste la tapa. ¡Ah, exacto! Quedé desatenta. Gracias por tu ayuda. Déjame probar un sorbo. ¡Claro! ¿En verdad pensaste que te iba a invitar? No es suficiente para mí. ¡Qué codiciosa! Tengo que enseñarte una lección. Toma esto. ¡Ay, eso fue cruel! Ya se acabó. Bueno, ahora abriré la mía. ¡Oh, no! Esto es una pesadilla. Odio el pescado. No puedo comérmelo entero. No lo haré. Tú dijiste que son las reglas. Así que come. Está bien, lo intentaré. No puedo. Esto va más allá de mis fuerzas. ¡No! ¡Vale! No puedes tirarlo. Tienes que comerlo. Eres fuerte. Tú puedes. Está bien. No tengo otra salida. Muy rápido. Pero por lo menos ya acabó. Vaya, ¿cómo se lo comió tan rápido? Oye, no me tires los restos. Es asqueroso. Ahora es tu turno. Veamos. Extraño. Solo tengo un caramelo Skittles. Pensé que habría algo mágico. Pero sabe bien, así que me alegra. ¡Oh, vaya! Parece que me ha dado alergia de Skittles. Ahora estoy cubierto de caramelos. ¡Genial! Puedo comerlos. ¿Puedo probar también? Por supuesto. Mira, yo también me contagié. ¡Fantástico! Ahora tendré mosquitos infinitos. ¡Vamos! Empiezo yo porque tengo algo sabroso. Sí, Nutella. Por fin, algo que me gusta. Vaya, sabroso. Sí, la Nutella es lo mejor. Ups. Oye, no necesito un sombrero. Ten cuidado. Deja de tirar la tapa. Lo siento. Fue de casualidad. Bueno, es hora de probarlo. Este es delicioso. Oye, solo quería probar un poco. Bueno, quedó algo en mi nariz. No puedo detenerme. Deberías ver tu cara. Como si nunca hubieras comido chocolate. Oh, no. Mi mano se quedó atascada. Chicas, ayúdenme. Solo tienen más fuerte. Aquí vamos. Tú puedes. Oh, no. Me caigo. Oye, hay que terminar la Nutella. Buena idea. Aquí estoy. Estoy bien. ¿Dónde está mi Nutella? ¿Se la comieron? Bueno, todavía tengo un poco en la mano. Veamos qué tienes tú. Oh, no. Qué es apestoso. ¿Por qué me tocan cosas tan horribles? Vamos, deja de lloriquear. Si pudiste comer el pescado, puedes comer el queso. Qué asco. No entiendo cómo puedo comer esto. Pero bueno, lo hice. Julia, es tu turno. Oh, creo que ya nos iremos a casa. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas los próximos desafíos. Serán tan geniales como el que acabas de ver. O tal vez incluso mejores. Nos vemos pronto. O tal vez. No olviden ni si estás girando. Cuenta. Lo sé. primary. Fuerte. Face. Lo sé. belief. ¡Gracias!